Hola espero que estés muy bien, el tema de este video es una joven muere durante su boda y la sustituye a su hermana en la ceremonia y esta se casa con el novio. Una joven de la India identificada como Surabi se sintió enferma durante la ceremonia de su boda y se desmayó y esta murió sin haber llegado a oficializar la unión con su pareja. Sin embargo, la situación no impidió que el novio se quedara sin esposa, pues la hermana menor de la fallecida tomó su lugar. Pues si, como escuchaste, y los hechos ocurrieron en la aldea de Smaspur en el estadio hindú de Uttar Pradesh, de acuerdo con los reportes. La pareja se preparaba para el Zapata Paddy, una tradición de matrimonio hindú que consiste en hacer siete promesas mientras se da vueltas alrededor del fuego. Cuando Surabi cayó inconscientemente junto a su prometido llamado Manhesh Kumar. Cuando un médico llegó para atenderla ya era demasiado tarde, pues el experto confirmó que el deceso de la novia se produjo por un paro cardíaco. No sabíamos qué hacer en esa situación, dijo el hermano de la mujer llamado Surba. Ambas familias se sentaron juntas y alguien sugirió que mi hermana menor, Nisha, debería casarse con el novio. Las familias discutieron el asunto y estuvieron de acuerdo, comentó. De este modo los festejos continuaron, pero ahora Surabi ya no era del centro de atención. Su cuerpo se mantuvo en una habitación hasta que terminó la boda de Nisha y Manhesh. Fue una decisión difícil para nuestra familia, reconoció el tío de la fallecida llamado Ahab Singh. Una hija yacía muerta en un cuarto y la boda de otra hija estaba siendo solemnizada en otra habitación. Nunca habíamos sentido emociones tan dispares. El dolor por su muerte y la felicidad por la boda aún no han sido asimilados del todo, concluyo. Así es, como escuchaste, esto fue lo que sucedió. La joven que se iba a casar falleció y este, el novio se casó con la hermana. Ahora después de conocer esta noticia, dime tú qué piensas de esto. Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte a los demás de Club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu apoyo y por toda la atención.